Hola, hola, hola Hostia, Irra, que monstruo, tio Cuanto amigacha hay por aqui Que monstruo, Irra, escúchame No voy a la panaza como es, no? Yo, pero... Esto si que es un baú Y yo que es de carbono, no? Es aerodinámico Es aerodinámico Pero que pasada, tio Que pasada, tio Luego pone el vídeo al revés Trabajo fino fino, Irra Si, si Esto te lo han hecho... Esto tiene pinta de haberlo hecho el mismo que pone las estriberas hasta que se caen y otras cosas Pues no parece que se caiga el baúl, eh Sabía que por el alambre lo iba a reconocer Cuanto cabrón suelto hay por ahí